Entonces, esto que se escribió en 1870 y tanto, imagínate que no tuvimos que cambiarle casi nada, desafortunadamente, a la historia, ¿no? Fue una pequeña adaptación que hicimos, no mucha. Entonces, es la esencia de Ana Karenina, ¿no? Esta infidelidad y cómo se enfrenta ella a una sociedad que ahora son los medios sociales, ¿no? Quería verte. No olvídate de lo que pasa ya, por favor. Dime qué es lo que te gusta de mí. ¿Que soy prohibida? ¿Que soy mayor que tú? ¿Que estoy casada? Hola, mis amigos. Soy Melissa Ramis y hoy me encuentro con la bella y talentosa Kate El Castillo. ¿Cómo estás? Muy bien, Melissa. Gracias. Excelente. Y también el talentosísimo y también bello, digamos. Lo tenemos que decir, ¿no? Max Iglesias, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Pues, bienvenido a Miami. Miami, gusto verlos ahora con esta nueva serie de VIX. ¿Cómo se siente estar en esta plataforma que es tan chévere? ¿Sabes qué? Yo estoy muy contenta porque creo que va a traer también a nuevos suscriptores. La serie es muy diferente a todo lo que tiene VIX, así que creo que puede estar muy atractivo para la gente que ya tiene VIX y para la gente que no tiene VIX para que lo baje, ¿no? Es una historia muy, muy redonda, una historia, gran historia por Leo Tolstoy, obviamente, ¿no? No hay pierde ahí. Pero hablamos de, son seis personajes, siete personajes principales que son parejas y cómo se van transformando esos amores y esas parejas. Y te comento, la química entre ustedes, o sea, desde el primer episodio, se ve, es palpitable. ¿Tú querías que él viniera contigo a trabajar en esta serie? ¿Cómo fue que decidieron trabajar juntos? Sí, por supuesto. Yo desde que vi la serie y que ya la teníamos nosotras como mi productora, ya era de nosotros, siempre pensé en Maxi para ese personaje, siempre, desde el principio. Nunca hubo de pensar en alguien más por miles de razones, por obvias razones, pero sobre todo porque es un gran amigo mío y porque lo quiero muchísimo y tenemos muchos años ya de conocernos, de verdad conocernos y saber que además que es un actor disciplinado, que eso es también lo más importante, ¿no? Ahorita, sobre todo, si vas a producir, pues quieres que todo salga bien, pero sobre todo porque yo sabía que esa química que tenemos él y yo va a traspasar la pantalla y eso es lo que se necesitaba. Y Maxi, para una serie como esto, con tantos tabús, digamos, ¿se te hace difícil el pensar en estar con una mujer casada? ¿Yo? ¿Como Maxi? No, como tu personaje, no, como Maxi, no, nada que de ahí. Bueno, yo creo que para Vico no supone ningún problema, o sea, Vico se avienta y se lanza porque de repente cuando la descubre es como, se le graba aquí, aquí, en todo el cuerpo, ¿no? Es como que no puede dejarlo pasar y es algo también digno de admirar, ¿no? O sea, sin juzgar el personaje, él cuando la ve por primera vez no sabe que está casada. Luego ella, en reiteradas ocasiones, le manda mensajes subliminales de, bueno, es un consejo que le voy a dar a mi hijo, bueno, tal vez esto en casa, pues… Pero él ya, ya no es que se haya lanzado a la piscina, es que él ya está nadando en el agua. Sí, ya está dentro. Mientras que no se ahoga no hay problema. Ahora, es siempre muy tabú que la mujer siempre es la que debe de estar en casa con sus hijos, o sea, ella nunca hace nada mal, el hombre lo hace y ya, ay, pobrecito, ay, no, hay que perdonarlo. La mujer es mala, madre es mala. ¿Querías hacer la mujer fuerte que esto sí puede pasar en la realidad? Bueno, pasa todo el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que los hombres están muy preocupados porque ellos no se les, ¿sabes?, por hacer su cosa y no se dan cuenta muchas veces cuando descuidan a sus mujeres que eso podría suceder porque no lo piensan así. Pero eso viene sucediendo desde hace muchísimos años, eso no es nada nuevo, es nada más como nosotras somos juzgadas y ellos no. Entonces, esto que se escribió en 1870 y tanto, imagínate que no tuvimos que cambiarle casi nada, desafortunadamente, a la historia, ¿no? Fue una pequeña adaptación que hicimos, no mucha. Entonces, es la esencia de Ana Karenina, ¿no? Esta infidelidad y cómo se enfrenta ella a una sociedad que ahora son los medios sociales, ¿no? Sí, es que nadie quiere hablar de eso nunca. Exactamente. Ahora, cuando es algo así como un streaming, una plataforma streaming, ¿crees que las personas como que quieren más todo el tiempo? Porque yo vi el primer episodio y ya estaba como que estamos acostumbrados a seguir viendo, ¿no? Es como antes que tenías que esperar una semana. Es una generación que queremos todo inmediato. Inmediatamente, correcto. O sea, desde que quiero comprar esto, ahorita, me llega mañana, wow. O sea, es una generación que de verdad tenemos muy poca paciencia. Sí. Y me parece muy bien que te puedas sentar y tener y ver a tu placer, a tu horario, porque además también todos trabajamos, poder llegar a tu casa y ver lo que tú quieras ver a la hora que quieras ver y como la quieras ver. Me parece genial. Y por otra parte, también nos está creando una cosa de consumo constante y querer más lo que tú acabas de decir, pero pues bueno, yo supongo que va a haber una cosa media por ahí, va a regresar todo a estar un poquito más en medio. Sí, yo creo que todo se situará. Al final lo que dice que yo siempre lo digo también, quieres algo de un juguete, una cosa de ropa y la tienes al día siguiente. Antes ibas, veías, tocabas. Bueno, hasta el amor. Sí, entonces. Ya lo veo. Ahora con las aplicaciones es como, venga, pues este ya encuentro rápidos. Inmediato. Y casi no te da tiempo, yo creo que vamos todos un poco como pollos sin cabeza, ¿no? No te da tiempo a ver cómo todo eso ha caído en ti. Es decir, como ya consigo la comida rápida, ya no sabes lo que cuesta que esa comida llegue, los proveedores, el producto. Como tienes la ropa fácil, no sabes lo que cuesta confeccionarla, si hay materiales sostenibles, cuántos litros de agua. La metáfora para todo. Todo. Y con el sexo pasa igual. Es decir, antes llegabas, tenías que salir, salías con tus amigos o solo a una cafetería, a un disco, para encontrar o ver a esa mujer que te gustaba. Ahora ya, como lo tienes aquí, lo tienes aquí. El esfuerzo es mínimo. Ahora sí, ahora no. Entonces, de repente te viene a la casa, te la encuentras o tú vas a la casa y ya está. Y con la ficción pasa igual. Entonces, yo creo que lo bueno que tiene de volver a caer, de que me ha gustado mucho que sea cada semana, es porque tiene tanto que te va a hacer pensar y te va a dejar ese pozo. Mucha información. Al final también nosotros, como actores y como ficción, también tenemos una responsabilidad y también de alguna manera se lanzan mensajes a la sociedad, porque somos un poco, muchas veces, aunque está ficcionado, el espejo de lo que sucede en la sociedad, ese reflejo de lo que se está viviendo. Y tenemos una responsabilidad, mandamos un mensaje, hacemos ver cosas que están pasando con la licencia de que está ficcionado, pero está pasando la realidad y eso te hace pensar. Entonces, cada semana, ah, ok, en estos dos capítulos pasó esto, wow. A ver por dónde me llevan ahora. ¿Qué pasará a los dos siguientes? Y a lo mejor, aunque sea muy obvio y puedas adelantarte a lo que pueda pasar, pero cómo se va a contar, ¿no? ¿Cómo está contado? Y hasta cómo luce, o sea, es una producción bella, luce bien, luce bien hecha. Me dijeron que las mujeres también, había muchas mujeres de productores. Sí, 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 nuestras operadoras de cámaras eran mujeres y nosotros siempre tratamos de traer mujeres. Vaya, y no nada más que queramos traer nada más mujeres, la gente que tiene que ser para hacerlo, ¿no? Iba a ser también una directora, pero Harry fue el que era el perfecto para hacer esto y así es. Nosotros no discriminamos a nadie, al contrario, ¿no? Tenemos una segunda dirección también. Tenemos una segunda dirección, sí. Entonces, creo que eso es importante para nosotros, ¿no? Es una serie a un nivel de producción muy importante, elegante, muy bien hecha, unos diálogos lindísimos. La verdad, estoy muy orgullosa. Y muy lindo ver. Así que muchas gracias por esto. Ahora, ¿cuántos episodios podemos esperar? Son seis episodios a partir de mañana, 20 de enero, por VIX Plus. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Gracias.